Música Now I'm rollin', rollin', I'm swearing, I'm on my way Sé que no fui bueno y que me odias, and that's okay Oh my baby, please forgive me for my mistakes Tú tampoco fuiste sincera, and I have to say Olvida al culpable ahora cada uno esté en su place Maldito inestable, mil noches de full cocaine Buscando la forma de cómo arrancarme el pain State of mind, no suces, hay un film en el Kurt Cobain Me advirtió mi madre, se te va a pasar el tren No vivas muy rápido, live no Nintendo game Es moquín el de mi pulmón, necesito un break In the south of my body, llevo más droga que un rey We, 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 we Me olvidé de ti por un momento, babe, what you say State, 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 State ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video